Hora de sariña llegó, coge palomitas y vámonos, con chipi el gato y Sara la humana, lo pasaremos, guay, hora de sariña Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos otro día más en Minecraft, mundo por ciro, trepixorio más Y vamos a darle caña porque hoy tenemos cosis que hacer, quiero picar esa obsidiana de ahí con super pico de diamante Para hacer una gran experiencia, una gran experiencia, una gran experiencia, una gran experiencia Y tengo un bazooka, tío, y yo con un bazooka soy feliz, así que si encuentro a gente pues la mato Y ya está, tío, mira, todos esos que están ahí arriba, que me tiran siempre cosas Y aparte, esos buenos, esos son buenos de matar, porque esos de ahí son los que, uy va, madre mía, ¿lo he matado? Son los que me tienen que dar lo de la piedra del portal, madre mía, tío ¿No les hago pupis o qué? Menos nueve, está alguno muerto, pero ¿cuánta vida tiene eso, el amor de dioses? No les sale ni la vida del damage indicator, ¿sabes? Mira, ahí hay unos señores goblins también que se quieren moler Eso sí les sale la vida, ¿no? Son grunts, ¿qué son grunts? ¿gruñones? Qué ruido hacer esto al disparar, eh 21 de 40, mi padre Toma, esa te ha dado 16 Es que si le doy, mientras se está quemando, le hace más daño Pero parece que no del todo A uno de vida se ha quedado este Venga, otro muerto Madre mía, el cañón este es crema Para estos no vale mucho, la verdad Pero bueno, si los dejo quemándose Y veo allí y les ataco con la espada de poder esta, súper genial, que me hizo el otro día Mira, menos uno muerto ¡Ven aquí! 23 de vida te queda ¡Muere! Y no me han dado lo que tendrían que darme Lo cual es una frutada Tendría que empezar ahí también a hacer la casa Toma ya, 25 niveles Pero antes de todo ¡Uy! Necesito comida Antes de todo esto Quiero picar un poquito de esta obsidiana que hay por aquí Creo que me hacen falta dos Para... Para, 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 lo diré, ¿eh? Para el tanque de guardar la experiencia Y tengo que hacerme también la mesa de encantamientos Estaría muy bien Sí Píralo Vamos a ver aquí Tan... Tan... Aquí Cuatro Y necesito arena también ¡Madre mía! No voy a estar aquí... Picando yo esto un rato largo, ¿sabes? Necesito más comida Tengo ganas de tener ya el cultivo guay Es que tengo ganas de tenerlo todo guay Y de jugar tranquilamente Lo que pasa que, claro Pues acabamos de empezar la serie Entonces, pues esto tiene su recorrido Y tranquilamente iremos consiguiendo cosas Seguramente vamos a conseguir Todavía más cañones como el que conseguimos ayer Y mejores Así que poco a poco Y yo creo que el tema de encontrar las piedras para los portales Pues va a ser bastante complicado, ¿eh? Las cosas como son Va a ser bastante complicado Porque has un 6% de posibilidades de que te lo dropeen Un 6% de... ¿Qué o qué? Pues sí, pues es chungo Es chungo, pero bueno 5 de esto... Estos me caen mal Porque esos me disparan Explosiones Y no me caen bien Vamos a coger trigo Y yo quiero ir allí también, tío A ver qué es aquello Y a lo mejor no es nada Pero quiero ir Vamos a quitar un poquito de esto Para hacernos... No sé si dejé panes en el horno Ahora que lo pienso Pero no me cuesta nada hacer lo que estoy haciendo Así que... Uf, esto lo voy a quitar Para volver a ararlo 12 de Trilgor Vale, estupendo Maravilloso Y fantástico A ver qué tal se nos da hoy Porque... Tengo un mal día hoy La verdad Las cosas como son No os voy a engañar No os voy a decir que va todo maravilloso Porque tengo un mal día ¿Por qué? Bueno, pues por el simple hecho De que vengo de grabar Skyworks Y ¿sabéis lo que es que no te salga Y una maldita partida bien? Pues eso Entonces, como tengo un día así un poco retorcido Esto es que el karma te la juega Y no quiere que hagas nada derechas Pues tengo un día de esos Entonces a ver si esto me sale bien ¿Eso es una persona o es una flor? Es una flor, vale Por si acaso Igual era una persona con forma de flor Todo puede pasar Las flores me confunden, tío Vamos allá ¿Tengo panes aquí? Sí Dime que sí Larariarariarariarara ¿Y cristal? No Y una de arena solo Caquita Caquita Oye, estos son las balas Tengo que hacer más, eh Porque esto me puede venir muy bien Uy, va Igual me he pasado un poco, ¿no? He fundido toda la limonita que tenía En hacer esto Qué ida de olla, chavas ¿Sabes lo que molaba? Que tuvieras una mochila Para guardar estas cosas El arco me lo voy a llevar por si acaso Eh, ¿qué más? ¿Qué me falta? El tanque Me falta arena Así que Me lo como esto Y ahí tengo un montón Y la meto en el cofre Ya es Vamos allá Arenita va a hacer el tanque Porque como no sé lo que hay en aquella torre A la que yo quiero ir Pues No me la quiero jugar tampoco mucho No vaya a ser que me maten y pierda todos los niveles Que me va a venir súper bien para encantar Y en cuanto pueda Meca, tío Todo lo que hay aquí Lo bueno es que dispara súper rápido Hombre, súper rápido Porque no hay que cargarlo Como el arco, ¿sabes? Había uno aquí ¿Ya ha desaparecido? Pues nada Pues vale, pues venga, pues de acuerdo Vamos entonces a meter esto aquí Me ha salido un gallo, lo sé Más panes para Sara Esto es bien Y en cuanto se haga la arena Hacemos este tanque Hay que hacer paneles de cristal Seis de arena Y tengo de sobra Así que nada Eh... La mesa de encantamientos No tengo libros Ni tengo caña de azúcar Que no la he visto tampoco en ningún lado Las cosas como son Así que de eso pasamos Debería de ir a la mina A ver los otros ores que encontré A ver si yo puedo hacer una armadura mejor Porque esta ya veis que está un poco hecha mierda Eh... Voy a bajar un momento A ver si hay algo por aquí Así algún ore con el que yo pueda hacer armaduras Vamos a buscar aquí Chest A ver Esto que neces... Ostras Es que todos estos lingotes No los conozco No los he encontrado Son de otras dimensiones Por ahora Esto no lo puedo hacer Jade Jade El jade sí que se puede picar Pero veis que las armaduras son... Ni voy a bajar, eh Porque estoy viendo que... Rosita esta la ha encontrado Pero el Blasium Ingot Este creo que es del Nether Y al Nether no puedo ir todavía Lion Ingot Esto se encuentra en otra dimensión Mi padre ¿Y esto? Bloodstone ¿Y esto se crafteo o se pica? Se debe de crafteo O te lo encuentras a lo mejor Vale, pues nos olvidamos Retrocedemos La armadura no es viable por lo de ahora Hasta que encontremos más diamante Claro está O es o encantamos la de metal Que no lo veo yo tampoco Muy factible el tema De encantar una armadura de metal Pero si es lo que hay por ahora Pues es lo que hay Que le vamos a hacer Vamos al lío Una cruz de cristal Cuatro de obsidiana por aquí Y tenemos Dos tanques Estupendo Voy a dar una más de estas Y ahora necesito hierro Para hacer una rejilla Que me va a dar un montón Pero bueno ¿Y esto cómo era? Creo que... No, no, no Había que hacerla con esto ¿Todo entero? Sí, todo entero Vale, perfecto Ya tengo el meadero de experiencia Sé que suena mal Pero es lo que es Esto es del... Esto lo tiro la dana No, no Tiro el té Vale, entonces Vamos a poner la experiencia arriba Por ejemplo Mira Tal que aquí Y ponemos el meadero Así Y si me pongo encima Ahí suelta la experiencia al tanque Entonces Nos olvidamos de Del miedo de perder la experiencia Tengo antorchas Perfecto Vale Con dos tanques por ahora me llega Lo bueno es que de cuatro obsidenas sacas dos tanques Así que es bien ¡Me cago en todo! Si aquí no había nadie hace un momento Oye, esto es un poco una caquilla, eh Cuando... Ahora, ahora Vale, sí Cuando están quemándose Le hace 18 de daño Fijaos, ¿ves? Venga, que te estoy dando, hombre Menos uno Toma ya, chaval Está bastante bien Los rinos son un poco lentorros Se va a hacer de noche Debería de esperar Ah, lo que quiero hacer también Es a ver si me acuerdo Cómo se llama No, es que claro Está en inglés Arr Arsa Arriguitaun Con esto Ay, R no U ¡Ah! Que no escribas Por Dios del amor hermoso Esto Pc-chan Vale, pues Pc Esto, esto es lo que yo quería Vale, dormimos Os explico mientras duermo Lo que es eso Porque puedo hablar en sueños Así que os lo explico Eso es un globo Aerostatic Aerostatic O sea, un globo Con el que puedo ir Volando por ahí Volando, voy Volando, vengo Vuela con carbón Entonces vamos a ver Este es el globo en sí ¿Veis? Un horno Cuerda Un barco Y esto ¿Cómo se hace esto? Pues mirad Todo esto de hierro Uy, va Todo esto de hierro Y un pistón Creo que tengo de todo Para hacerlo Y esto Cuatro de Uf, strass Pues necesito cuero Porque todo el cuero que tenía Ah, no Si cuero tengo ¿No? Si, 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 si Oye, ¿le intentamos hacer o qué? Porque esto Si lo hago así No se convierte en lana No Ah, necesitaría una mesa Del scrafteo Probablemente Pues necesito matar arañas, eh Claro, es que yo sabía Que con otros mods Esto lo descrafteaba Pero claro, era con la mesa Del scrafteo No tengo un mod Que lo descrafte así Por obra y gracia Del espíritu santísimo Así que Vámonos para allá A ver si hay algo ahí decente En esa torre de por ahí Y conseguimos algo De telitas de araña O si no Claro, claro Puedo poner eso en el suelo Y romperlo Con la espada Y me da hilo He pensado, eh Ahí he pensado Pues ¿Dónde estaba la torre? Pues ahora cuando vuelo Para casa lo hago, eh Ah Y el teleport Necesito enderpearls Está ahí Necesito enderpearls También Para hacerlo de los teleports Puedo hacerme TP Entre los mapas Entre los puntos Que tengo guardados en el mapa Pero preferiría tener un teleport Por aquello de que Las dimensiones y así Espera He visto un cofre Pero viene este señor aquí Madre mía Esta espada está muy bien, eh Pega bastante rápido Mira A ver Bueno, pues está bien Esto me lo llevo que es cuero Ahí viene otro Uff Chaval Dios Mi armadura me va a decir Basta ya, eh Vale, pues venga Un panecillo Otro panecillo Vamos a meter toda la piedra Que podamos Y va Eh B Vamos a meter dos de piedra aquí Que se vaya haciendo Bien Guardamos esto Esto Los huesis No tengo sitio Vale Pues si, lo que Creo que Creo que valdría hacerlo así Correctísimo Lo que pasa que es un coñazo Porque me va a dar de uno a uno Pero bueno No me hacen falta muchas tampoco Y la lana no me da el de scraftear eso Bueno, da igual Creo que la he tirado La única de lana que me quedaba ¿Cuántas me hacían falta para esto? Cuatro Seis Ya está Aparcao Esto lo tiramos Entonces Hierro Un pistón Necesito recto Un madera y piedra Que tengo de todo Espero que me valga esta piedra Para hacerlo Eh, hierro Piedra Vamos a ver Si me vale R, R, Shift, Click Eh, la redstone, Sara A ver si me vale esta madera, tío Porque eso sí que tengo dudas Ah, sí que me vale Necesito dos pistones Si no me equivoco Porque tengo que hacer dos de estos Sí, eran dos O sea ¡No! Mierda, lo tiro, eh Lo tiro porque le he quedado sin querer Perdón Vale Eh, esto Sí, eran dos Perfecto Y ahora seis de cuero Piriquiri, piripiri Y lo vamos a hacer Y lo vamos a hacer Uno Mira, justo Pues necesitaba seis de hilo No me había dado cuenta de eso, eh Un horno y un barco Vale Eh Puedo hacerlo todo desde aquí Shift, click Un horno Vale Shift, click Ahí Un barquito Vale, esto lo tiro fuera Y ahora hago esto Ahí lo tenemos Ahí tenemos el barqui El, el, el Globo Vamos a guardar todo esto por aquí Y lo que necesito es carbón Tengo catorce aquí Dame estos diez Porque esto El combustible de esto va con carbón Vamos a poner Miradlo, tío Y si No, no te vayas No te vayas Yo creo que si le daba la O Efectivamente Uy, 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 uy A ver, a ver Párate, párate Párate Es que va a estar yendo muy rápido Esto por ahora solo se mueve para los lados Vale, vale Espérate, espérate Que tengo un problema aquí logístico Con un señor que me está disparando Esto tiene un botón Que le abre el inventario Te estoy dando Y Tío, el globo Este se va patunte Y le puedes meter carbón Pero Tío, pero para No para, tío Se me va a escapar el globo Bueno, ahí paras, ¿no? Contra los árboles Vale Voy a cambiar los controles Que los tengo mal Vengo ahora Vale, vale, ya está Si nos subimos Y yo en mi caso le doy a la I Aquí puedo meter Fuel Y aquí flechas, por ejemplo Pero no tengo Entonces ahora Puedo volar ¿Cómo era, tío? Para volar Aquí lo tengo cambiado En las crucetas ¿Veis? ¡Uh! Y con esto vamos volando Mira qué guapo, tío Mira, mira ¡El cerdo volador! ¡El cerdo volador! ¡Qué flow tiene el maldito cerdo, tío! De verdad Es impresionante Venga, vamos Vamos para casa A empezar con la construcción ¿Dónde está mi casa? Allí Vamos para allá Tiene una palanca aquí Porque sí Y aparte lo puede utilizar Para almacenar cosas Es maravilloso, tío O no es maravilloso Oye, que te cierres Vale, vamos a bajar Aquí Descenso Controlado Menos mal Que he caído en agua Porque esto desciende De una manera A ver Aquí te... ¿Me paras aquí? Ahí, perfecto Y ahí dejamos el globo parado En casa Estupendísimo Vamos a empezar con la casa Que llevamos 15... ¡No! La he liado La habéis visto, ¿no? Y esto... 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 ¿Para qué lo quiero? Esto no lo quiero Por ahora para nada Pero he gastado Toda la piedra Que tenía En eso Así que pues nada Como soy imbécil Y le doy Porque voy a por el crafteo Normal Cállate Pues le he liado Parda ¡Que te calles! ¿Dónde está, tío? Ahí En fin Qué imbécil, tío Y ahora esto Entonces, ¿cómo lo hago? Es que me bloquea El crafteo normal ¿Cómo que? Tío ¿Ves? Shift click Y me da esto ¡Hola! Me hace otra vez Y si lo pongo En otro sitio Mira, chaval Flipa Ya está O sea La ida de olla Del Minecraft, ¿eh? Si lo pongo En la mesa de crafteo Aquí abajo Me da lo bueno, tío Pues ya está Pues hay que hacerlo En la mesa de crafteo Y en la parte de abajo ¡Hala! Fuera problema Y menos mal, ¿eh? Y menos mal Bueno, pues nada Vamos a empezar Con una base pequeñita De la casa Porque si no esto Madre mía, tío La de liada Es que me Lo de problema Es que me mete Este malito juego, ¿eh? Voy a tener que Hombre Iba a hacerla aquí Pero voy a hacerla aquí mejor Porque si luego Le quiero poner Un piso subterráneo Voy a tener El problema De De Del agua Entonces prefiero hacerlo aquí A ver Así, perfecto Este que sea el suelo Es que quiero empezar Por el suelo Sácate de aquí Bueno, tío Y se hace de noche En Seriously Pues tengo que ir Para casa Porque me van a Fulminar Sin armadura Me van a fulminar Miércoles, tío Pero voy a hacer Una especie de castillo Es lo que tengo en mente Espero que quede bien Más o menos Con sus cristalillos Y todo Porque siempre hago Casas de madera Y esta vez Me apetecía hacerla De otra manera Y ahí hay unos bichos Unos brutos, tío Que tienen un huevo de vida Que no se ven muy allá Por culpa de tanto De tantas letras Vale, menos uno Hoy me la voy a jugar Por la noche, tío Estoy muy crazy Dejadme en paz Vale, ya me la he jugado bastante Dios La de bichos Que hay aquí No voy a poder dormir, eh No me va a dejar dormir Oh, sí A por ellos A por ellos Vamos allá ¿Se han ido? Siguen ahí Oye, a lo mejor Esto me da algo decente Tío, fíjate Son inmunes El hijo de fruta este Es inmune A las flechas Gracias ¿Y el Night Reaper este? Este, tú no eres inmune, eh Hijo del mal Dios, la de bichos Que hay aquí, chaval ¿Qué, qué, qué? Tío, relájate ¿Esto qué pasa, tío? ¿Que no cuenta mi armadura O qué? A ver si mata A alguno de estos, tío Y veo que tropean algo Mira, este viene a por mí Toma Te quemas Voy a dejar que te mueras solo Ahí está Nada, me ha dado una coin Vamos para casa Vamos a abarro un poquito de caña a la casa ¿Qué es lo que nos interesa? Necesita Necesita No sé hablar Necesitaría hacer un barco también, tío O los puentes Ya, los puentes No lo tengo claro Cómo lo voy a hacer todavía Sé que quiero hacer un castillo aquí Pero los puentes que quiero hacer Todavía no lo tengo claro Lo que tengo claro Es que voy a hacer un castillo pequeño Por la de ahora Y lo iremos ampliando con el tiempo Y voy a ampliarlo hacia este lado Porque hacia allí hay mucha costa ¿Vale? Oye, el globo este Me ha vendido fruta maiden Para cuando quiera Explorar un poquito de mundo, tío Voy a hacer por ahora un puente Así Cutre De tierra Para no tener que andar por el agua Que voy muy lenta ¿Sabes? Como estamos en construcción Under construction Pues Hay que Se pueden hacer cosas provisionales Me cago en tu estampa, tío Qué susto me has dado Tú también usas el puente El puente es solo mío Ahí te ahogues Déjame en paz, eh Estoy muy ocupada Que no me Me has hecho desviarme en el puente Cago en la leche ¡Uh! Al agua, patos Tío, pero Qué agresividad es esta Que te quemo Leche Vale, vengan uno La frutada es que A esto no les hago el doble de ario Porque al estar en el agua No se No se quema Aquí me ha dado algo ¿Quién me ha dado? Rápido, rápido Asciende Asciende que te ahogas ¡Oh! ¡Un trofeo de pollito! Topseeds ¿Cómo lo parte? La cosa es que Luego creo que si esto lo pongo Lo rompo, tío Pero es que lo quiero poner Para enseñaroslo ¿Cómo lo parte? Mira, voy a ponerlo En el suelo de la casa nueva Y ya Lo hago todo Alrededor del pollo ¿Sabes? Para que el pollo Sea el centro Bueno, no, el centro no Pero molaría Mira Mira, tío Es que es genial Tengo un trofeo pollo Un trofeo pollo Y no dejan de salir bichos, tío Toma ¡Come! ¡Come! ¡Hombre, ya! Me cago en la leche, Berchi, tío Es que no me dejan trabajar Vale, he cortado un rato Porque entre que esperaba Que se hacían los bloques Y los bloques Y no se hacían Y esas cosas Pues era un poco coñazo Entonces Tener un vídeo ahí Con esperas Pues no me molaba Bueno, el tema Tengo aquí más bloques He pillado cristal también Porque quiero poner unas ventanicas He ampliado un pelín 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 Más esto Y voy a empezar ya A ponerle lo que serían Los muretes Y tal, yo creo Voy a hacer así Porque la puerta No sé dónde se la voy a poner todavía Pero quiero ponerle Por lo menos el frontal Y luego ya más adelante Quizás incluso hasta cambie La forma de hacer las Las paredes No sé Ponerlas de otros bloques Y así Pero por ahora Vamos a hacer así Cinco Uno, dos Yo creo que voy a darle A ver Aquí Así Y aquí Y aquí vendría Murete Y aquí le voy a poner cristal Y se lo voy a tindar de amarillo He pillado girasoles Para ponérselo Porque creo que le va a quedar guay El amarillo Que destaca un poco Entre todo el entorno verde Al principio había pensado En ponérselo verde Pero como tengo aquí Estos girasoles Ya no me tengo que mover mucho La verdad También Dios mío Me voy a la cama Es un poco vagoncio Lo que estoy haciendo El tema de No, le pongo Cristales amarillos Para Tengo la flor al lado Pero Es lo que hay Es así Un poco de moverme poco Y ya que estoy Voy a mirar experiencia Que tengo siete niveles Aquí y demás Y desde la ventana Le tiro cosas A la gente Mucha gente Que es muy mala Y me quieren asesinar Vale, ya voy Voy a comer Come Vale Bueno, pues lo tenemos todo ¿No, papi? Sí Voy a meter aquí Más piedris Para que se vaya haciendo Y voy a hacer Cristalicos amarillicos Me sobra uno Bueno, no pasa nada Estupendi, fantastiki Vamos a ver Si tenemos sitio Vale, bien Esto se guarda Joder, tío Tengo muchísimo de eso Vale, voy a ponerle cristal Porque esto no me da para más Voy a hacer una puerta, tío Vamos a ver Qué tipo de puertas tenemos Según la madera A ver Madera sangrienta Me mola esta, rosita Esta madera rosita me mola Estas no me gustan mucho Esta no está mal Pero tampoco es así muy bonita Esta tampoco estaría mal Para un castillo, eh Y Sakura, Sakura Yo no tengo sakuras de esas Por aquí No, es de eucalipto Y el eucalipto este ¿Qué tipo de madera me da? Ah, la misma que esta Es la rosa Ah, no, no, no Pensé que era diferente, tío Pues no tengo árboles diferentes Pues qué triste No, ¿verdad? ¿O soy yo que no lo estoy? Pues nada, tío Una puerta rosa Para el castillo Puerta rosa y cristales amarillos Va a quedar un castillo divino, tío Divino de la muerte Porque esto va a tener forma de castillo Que ahora no la tiene Lo sé, pero la tendrá Y si no Paciencia Y ya lo veréis Terminado en algún momento Ya lo veréis terminado en algún momento Y va a quedar hiper divino Aquí un hueco Y aquí dos más Y aquí otro hueco Y aquí vendrían dos más Vamos a poner aquí Aquí vendría otro cristal Así de dos en dos, ¿no? Y tiro porque me toca Y aquí tengo que ampliar Eh, piedra Vale Le podría poner encima de la puerta rosa también Estos tres así de De... ¿O no? Voy a poner la puerta por lo de ahora Y luego ya nos buscaremos la live Epa, epa, epa Que te caes Vale, por ahora no se entiende ni lo que es Pero me mola, tío La puerta rosa Me lo parte Y el... Esto lo tengo que hacer de madera O algo, el puente, ¿sabes? Así con... Con sus vallas y sus cosas Así súper bonito Me gusta mucho el diseño de esta casa Con la arcilla Con la arcilla, perdón Con la arena Pero... No sé Creo que el castillo Con el que tenía en la cabeza Cuando tengo algo en la cabeza Tengo que hacerlo como lo tengo en la cabeza Porque si no No me quedo tranquila Y el barco este se mueve solo Y me está dando rabia No sé si consume fuel o no Pero se lo voy a quitar por si acaso Tío, sin fuel no puedes moverte Puedes moverte pero no para arriba Y así no se me escapa el barco No vaya a ser que se me escape Y la leemos parda Qué susto me has dado, pollo Casi te mato Casi te mato, pollo Vamos a poner tierra Para subirnos aquí Rollo para andamio Ahí Estupendo, tío Y me sobran cinco Para entender Que aquí Tengo que hacer otro murete más Así que poco a poco Poco a poco lo iremos haciendo Tengo que coger bastante más cristal Pero bueno Yo creo que El tema de las ventanas Me queda chulo Y ahí Tengo algún Alguna cosilla por ahí De decoración Para ir dándole Pero bueno Incluso podría ir moviéndome Hacia aquí Hasta este punto Poniendo antorchas y tal Para... Es más, las voy a poner Para mudarme en un futuro No muy lejano Por cierto Aparte, a esto Como es un castillo Le puedo poner hasta faroles De los que hay por ahí En algún modo de decoración Que tengo Que quedaría chulo Así que nada, chicos Lo vamos a ir dejando por aquí Porque la casa esta No lo voy a hacer en un episodio Ni de Fly Porque si no también sería un poco coñazo Me gusta hacer otras cosas Mientras He hecho lo de la experiencia He hecho un... Un velero cósmico Porque va por el cosmo ¿Entiendes? O sea, porque me lo invento yo Yo llamo así Así que nada Lo vamos a ir dejando por aquí Os dejo en la descripción Un enlace de G2 Sound De compro siempre Los juegos más baratos Y un 3% de descuento Que os pongo en pantalla Mientras mato al goblin Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos pronto Hasta luego Adiós